¿Cómo les va? ¿Cómo estamos? ¿Vieron el meme? ¿Vieron el meme ese que dice Yo había ponido tal cosa aquí? Bueno, yo había ponido una camisa y un pantalón largo y me dijeron, te vas a la fiesta de la Chaya en Santa María Purilla Sí, sacate eso porque no vas a terminar nada bien Bien la producción Es una fiesta realmente hermosa Muy bien la producción ahí, advirtiéndome de lo que se venía Yo apenas entré, empecé a ver y dije Harina por acá, espuma por acá Esto no va a terminar bien Prepárense porque se viene un fiestón gente Santa María Purilla todos los años Finalizando el mes de enero Realiza la fiesta de la Chaya de Sergio Galleguillo Chaya yo no sé, me gustaría aprovechar para preguntarles ahí en el estudio ¿Saben lo que significa Chaya? No La palabra Chaya en sí A ver, no Mira, la escuchamos tanto Que la damos por naturalizada, la fiesta de la Chaya, harina, todo Chaya en Quichua significa rociar o mojar Y ahí el significado de que todo el mundo termina así ¿No? A no quejarse entonces Si vas a la fiesta de la Chaya Lola, Lola, es lo que te va a pasar Exactamente, por eso me vine prevenido ahí en el auto Te voy a ir cambiando Tenemos, miren, les voy a mostrar Vamos a caminar un poco Hay gente ingresando ya en el ingreso A partir de las 1 del mediodía Ya podía entrar la gente Les comentaba que es una fiesta que suele hacerse a finales de enero Entonces, ya de por sí la fiesta en La Rioja comienza temprano Pero aquí estaba la costumbre de finalizarla temprano Porque coincidía con el festival de Cojín Sabrán que los últimos días de enero están dedicados a las 9 lunas Este año, como se tuvo que reprogramar por algunas cuestiones de fuerza mayor Le van a dar hasta largo Así que, lo primero que tengo para decirle a la gente Si todavía no compró la entrada Si está ahí con el día libre o que se desocupa temprano Es que se vengan Porque esto va a durar hasta las 12 de la noche por lo menos Bueno Alrededor de las 19 horas va a estar subiendo Sergio Valleillo Antes van a pasar artistas como Juan Fuentes Ex Guaira que va a hacerse un par de chacaleras para que la gente baile También van a estar los Caligaris 20-45 O sea, es un plan realmente hermoso para un martes como para cortar la semana No sé qué opinan ustedes Tenemos un escenario principal que es el que están observando A su derecha un escenario secundario Con otros artistas que se van preparando al mismo tiempo Y acá a mi izquierda Que es el puesto en el que yo me voy a quedar Si me lo permiten Tenemos licuados Tenemos comidas Y tenemos sangría Porque si hay una fiesta por esta zona Sabrán que no puede faltar la sangría Y más por este calor Por ejemplo acá A ver No, con este calor es impresionante para aprovechar Estamos viendo recién Por ejemplo, nos podemos tomar ¿Cómo estamos? Buenas tardes Estamos preparando todo lo que son dragos Frutales para los chicos con leche Y para los más grandes Daiquiri, Ferrer, Gansia Sangría nevada Hay propuestas baleaditas Para los chicos Un día especial para tomar algo fresquito Bien, ahí podrán escuchar Está empezando a sonar un grupo en este momento En el escenario secundario Nosotros seguimos quedándonos por esta zona Porque No sé si ven las espumas Sí, un montón de espuma loca Eso de acá a una hora No existe Realmente no existe ¿Cuánto cuesta, Fran? ¿Están calientes de una fiesta de la chaya? A ver, vamos a preguntar acá Tenemos un amigo acá ¿Cómo le va? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto sale la espuma nevada? 300 pesos 300 pesos 300 pesos Bueno Precio bastante accesible Para que después los chicos Y empiecen a tirar Y la gente que va ingresando Desde allá se ve el ingreso La entrada cuesta mil pesos Bastante accesible también Sí, sí, claro Pensamos que hoy un espectáculo Está entre los mil quinientos y dos mil pesos La entrada para un espectáculo de cualquier tipo Y acá tenemos para darle hasta tarde Con muchos artistas Con mucha fiesta Realmente el panorama es Era Gente pasándola muy bien ¿Cómo les va? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? De Morrison, de Morrison ¿Qué es Morrison, se vinieron? Sí ¿Cuántas horas de viaje? Tres Tres horas Tres horas A disfrutar la fiesta de la chaya La fiesta de la chaya Mira Agüita mineral Agüita mineral Agüita Van a tomar agua todo el día me imagino ¿Te viste? ¿Te viste? Nada de lo que hay acá Hay que volver Hay que volver Vos me viste donde estábamos Estabas conmigo ¿Te vinieron a disfrutar la fiesta de la chaya? ¿A ver a algún artista en particular? ¿O a Galleguillo? ¿Te vinieron a ver a Galleguillo? A todo Todo es bueno Todo es bueno Principalmente Sergio ¿Qué opinan de esta fiesta? ¿Qué opinan de todo esto? Era un espectáculo Todo lo que yo loco Ni pagar Bueno, hay gente Que vino de distintos puntos De Morrison Decían que son los chicos Tres bonitas de vida Mirá, ya están bailando acá Vamos a acercarnos Porque suenan unas chacareras Y claro El cuerpo no sabe Cortamos la semana Che Estamos cortando la semana Te veo ahí Con algo ahí Dice que está terminando Sí Acá mirá la chica Cómo baila Mirá Mirá como todo vino Esta borracha ¿Con quién te viniste? Con mi mujer Mi suegra Y unas amigas Están todas re vergonzosas ¿Tu mujer? ¿Tu suegra? ¿O tu mujer? ¿Tu suegra? ¿Y qué más? Y unas amigas Muy bien Tienen vergüenza Y no tienen salida Dijeron martes No tenemos nada para hacer No se cortan La semana un miércoles Ahora el martes Bueno Ahí la gente divirtiéndose Ya se están vendiendo La sangría Porque tenemos No sé cuántos grados En este momento Hay una temperatura Que nos permite Invita La gente bailando Qué lindo Qué lindo Las frases están como quieren ¿No? Una fiesta Que además recién arranca Porque Galleguillo Toca a las 7 y media 8 Después Caligaris Una programación de lujo El tonel que se van a armar Hoy ahí Además hace calorcito La verdad es que el tiempo Está acompañando Ideal No hay pronóstico de lluvia Para hoy Vos que sos No, no, no Y no te equivocas Últimamente Despejadísimo hoy Pero Tienen para divertirse Observar hoy Con toda la gente Con los cuidados Viste Su sombrero La gorra Si no algún Tipo turbante Para protegerse del sol Muy bien Mira Se puede ir con reposera Fran ¿Tenés sombrilla Todo? Tenemos gente Bueno, pero está más cerca De todo Con la sombrilla Todo listo Los nenes con el gorrito Mi suegra Que tiene 90 años La suegra Todos los años Viene ella 90 años La suegra Se viene todos los años Sí Yo soy de Tucumán Nosotros somos de Tucumán Ustedes son de Tucumán ¿Y ella? Ella es de acá de Córdoba Pero vienen a visitarla Y viene todos los años Y la traen a pasar La fiesta de la chaya Todos los años Sí Sí Estamos muy felices Muy felices de estar acá Hermoso Hermoso Todo esto Bueno, muchísimas gracias Era impresionante 90 años La suegra Qué bárbaro Qué divina Ahí con la sombrilla La asistente más longeva Debe ser del festival Sí Bueno, salud A ver La decana del público Una de las personas Ahí están preparadas Una divina Disfrutando Hacen la bien Disfruten Estas son las cosas lindas Que tienen los festivales Que es en Córdoba Que dan lugar A que gente De distintos puntos del país Se acerquen A disfrutar A pasar un buen momento A ver, mirá Vamos a preguntarles acá ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? ¿Cómo la estás pasando? Muy bien ¿Eh? ¿Le pusieron el... Para que se proteja la cara Porque está fuerte el sol Sí Sí Ahí tiene la goya Pero se la saca cada rato ¿Cuántos años? ¿Ah? ¿Nueve? ¿Nueve? Tengo nueve años ¿Te gusta la chaya, la fiesta? Sí Vamos chaya, vamos a hacer carnaval Vamos ¿De dónde son? De Colonia Tirolesa ¿Vienen siempre o es la primera vez? La segunda ¿Me han pasado bien la primera? Dijeron, vamos de nuevo No vale Me pregunto, ¿no? Porque es martes ¿Qué hacemos acá? No tenemos laburo Estoy de vacaciones Ah, bueno Estás como querés Yo también estoy de vacaciones En el colegio Ay, mi amor Claro Yo también estoy de vacaciones Él también está de vacaciones Muy bien Bueno Preocupadísimos los chicos, ¿no? De vacaciones En la fiesta de la chaya Con una reposorita Pasándola muy bien todos aquí De nuevo Invitamos a la gente que venga Esto va a ser muy largo Así que A no perderse La fiesta de la chaya Aquí en Santa María de Pulis